Hola que tal mis amigos de Queen Sports, que bueno que estén como siempre aquí con nosotros viviendo, sintiendo la pasión por el deporte para hablar de noticias del junio, noticias del fútbol colombiano. Bueno, en la práctica este miércoles 22 de febrero, esto va a ser rapidísimo, quien no creyera, ya estamos finalizando el segundo mes del año. El junio de Barranquilla tuvo sorpresas programadas y no programadas, porque la verdad algunas cayeron de repente y nos llamó mucho la atención el tema de la definición, el trabajo que pudimos observar en un fragmento, la manera como el equipo afina la puntería, es un dolor de cabeza, es una preocupación en este momento muy pero muy grande, casi que una migraña el tema de la definición y por eso han enfatizado, vimos cosas realmente interesantes, ya les vamos a hablar de eso. Antes, déjeme decirle amigo suscriptor, que si usted se quiere mantener informado, si quiere estar ahí pendiente de las noticias del fútbol colombiano, del junior, concretamente pues actívese a nuestro canal, lo invitamos con todo gusto, con todo cariño para que usted se suscriba en Queen Sports, active la campanita de las notificaciones y bueno se mantenga también activo para seguir utilizando la palabra en nuestros cajones de comentarios, en los me gusta, los no me gusta, en fin, eso es muy importante para nosotros y eso alimenta este proyecto comunicativo. Bueno, además de la práctica de definición en la que se destacó Juanfrey Quintero, ya vamos a mostrarlo con él, no se preocupen, hubo cosas que fueron realmente sorpresivas como el tema de la aparición de Walmer Pacheco, no estaba en el plan de la rueda de prensa pero fue a manifestar su inconformidad, su malestar por el manejo que se le dio al tema de una fotografía que apareció en redes sociales donde estaba enmaicionado por el tema del carnaval, eso supuestamente fue sábado del carnaval, día que se pierde el partido de ayuno ante el pasto, pues y eso despertó una polvarela en redes sociales, lo han atacado con todo y él manifestó así su disgusto. Bueno, buenos días, quiero aclarar un tema que es el que anda rondando con una foto mía de maicenado, pues la verdad si no voy a viajar a pasto fue por decisión técnica, no fue porque estaba golpeado ni porque yo pedí permiso para carnavalear, yo sé en la situación que está el grupo y solo quiero aportar, porque ya cometí los errores que tuve que cometer, ya tengo dos hijos, tengo mi familia, la cual tengo que cuidar y tengo que cuidar de estos comentarios porque me tienen aburrido con todo lo que me han escrito, solo por una publicación que me dijeron una foto llena de maicena. Compa, díganme si yo no puedo disfrutar con mis hijos de esta manera, hermano. A un viaje que no voy, hermano, si no lo puedo llenar de maicena o enseñarles algo. Es increíble, compa, que aquí cualquier cosita, por como va el equipo, quieren formarle una bola de candela y las cosas no son así. Listo, no se nos están dando los resultados, compa, lo admitimos, nos falta algo, nos falta, algo que tenemos que hacer, mejorar, lo tenemos que hacer. Pero si yo no viajé a pasto no fue porque yo no quise, ni porque yo estaba lesionado, ni porque me hice lesionado. Yo no fui, fue por decisión técnica y por como lo dije en la rueda de prensa pasada, cualquiera que ponga el profesor está para jugar y responder, porque para eso entrenamos todos por igual. Solo quería aclarar eso, no quiero que esto siga creciendo, porque las cosas, cuando uno no hace nada, compa, se habla. Cuando uno tiene el pecado, uno se calla y lo hago por el bien de mi familia. Listo, no quería decir más nada. Bueno, oído esto, lo que sí le quiero decir a Walmer es que hizo el reclamo como en el comercial del banco, en el lugar equivocado. Eso no es una cuestión de medios, eso que se vio con su foto en Maicenado, eso fue un asunto de redes sociales. Y reclamarle a las redes sociales es reclamarle a un monstruo de millones de cabezas. Más bien reclámele a la persona que publicó la fotografía. Si fue usted, ahí sí se puso en evidencia, de cuenta propia. Si fue un amigo o un familiar, le hizo un daño, un perjuicio, porque es que la gente relaciona esa situación, digamos, de euforia, del carnaval, de la Maicena, de un festejo, con la derrota de Junior ante el Deportivo Pasto y su crisis. Entonces es muy difícil descontextualizar eso. Ahora, usted dice y muestra la foto de sus niños. Hombre, si quieres mostrar que estás con tus niños, muestra a tus niños en Maicenado, jugando contigo. Pero apareces solamente tú en la foto. Entonces, ¿qué interpretación tiene la gente, la gente de las redes sociales, Twitter, Facebook, en fin, distinta a que estaba celebrando? Mientras el equipo caía ante el Deportivo Pasto y entraba pues en una crisis de la que difícilmente, difícilmente puede salir. Le va a costar mucho trabajo. Así que no se trata ni de justificar el gremio como tal, sino simplemente de una realidad. El hecho de que el reclamo no aplica. El reclamo no aplica en esta situación para un jugador como Wermel Pacheco, que fue traído a Barranquilla y que él mismo en un momento pues habló de sus ligerezas. No habló nunca de bebida ni de indisciplina, pero sí dijo que estaba desconcentrado y que ya se había encaminado, tal como lo dice en esta charla. Pero reitero, el reclamo no debió ser para la prensa. Más bien, no sé, hablé con la persona que le tomó la foto y que la publicó. Y también enderecese en cuanto a por qué el técnico no lo tiene en cuenta. Pregúntese eso, por qué el técnico por decisión técnica. Y la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo uno de los jugadores regulares del equipo no es llevado a pasto por decisión técnica. No lo entiendo. Y también creo que también eso amerita una explicación. Pero bueno, ya eso hace parte del resorte interno y yo creo que evidentemente le hizo mucha falta la lesión de Castrillón. Y si Wermel estuviese en el banco, pues hubiese sido muy útil para relevar en ese partido. Bueno, en la parte deportiva también hay presión de las redes sociales y los jugadores están percibiendo todo lo que está pasando en torno a Arturo Reyes. Porque hay una gran cantidad de gente a través del Twitter, a través de Facebook, en fin, de YouTube pidiendo la salida de Arturo Reyes. Consultamos particularmente a Vaca sobre este asunto. Y Vaca entrega una explicación o una posición que creo que es razonable en un momento en el cual todo apunta a que la equidad será el juez del técnico Samario al servicio del Junior. ¿Quién lo garantiza? Nadie. Como te digo, estuve aquí a Juan Cruz, estuve al profe Comesaña, hasta el profe Arturo y no hemos encadenado cuatro o cinco partidos seguidos ganados. Es más fácil sacar a uno que a treinta con contrato o no. Nosotros tenemos que respaldar el trabajo que viene haciendo el profe Arturo. Yo en lo personal, contento como trabaja. Tenemos que ayudarlo y conseguir el resultado. Por las redes sociales se dicen muchas cosas. Si estamos atentos a todo lo que dicen las redes sociales, estamos perdidos, como te digo. Cada uno opina de una manera, cada uno tiene un pensamiento. Si todos fuéramos iguales, imagínate cómo fuera este mundo. Por eso cada uno tiene un pensamiento distinto. Cada uno saca una alineación. Algunos querrán que jueguen uno, otros que jueguen otro. Este jugó bien, este jugó mal. Cada uno saca su conclusión. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, que es dentro del campo, y sacar el resultado. No hay otra cosa. ¿Y qué es lo que asunto es el técnico? Es de todo. Es una responsabilidad del entrenador, una responsabilidad de los jugadores. Esto es de todo. Arturo trata de sacar la mejor nómina. Si te das cuenta, el 90% de la nómina ha jugado. Estamos obteniendo los mismos resultados. Yo creo que nosotros como jugadores tenemos que tomar la responsabilidad. Seguir dando un paso adelante. Con lo que hemos hecho no nos ha alcanzado. Y tenemos que seguir intentándolo. Y Baca asume también el compromiso. Es que el tema de los jugadores no es solamente rodear al técnico de palabra. Es también meter la pelota, pero sobre todo hacer el esfuerzo máximo por jugar bien. Hallar el camino para que el equipo juega bien. Que tenga una idea de juego. Que sea colectivo. Que no cometa tantas imprecisiones. Que no parezca un equipo que se juntó hace unos días. Sino un equipo que viene trabajando. Eso es competencia de los jugadores. Y bueno, el compromiso está ahí manifiesto de parte de Carlos Arturo Baca. Yo llego aquí con Juan Cruz. Con Comesaña. Con el profe Arturo. Y por ahí no hemos tenido esa regularidad de ganar 3, 4, 5 partidos como lo tiene que hacer Junior. Se está trabajando. Nosotros y yo me responsabilizo como delantero, como referente, como goleador. Por lo cual he venido de los goles. Yo creo que si hubiese marcado una sola de las ocasiones que he tenido, todo hubiese sido distinto. Tuviéramos toda alegría. Hubiésemos estado disfrutando de los carnavales, la gente y todo. Pero bueno, así ha pasado. Tomamos la responsabilidad. No solamente hay que decirle a Arturo. Porque es más fácil sacar a uno que sacar a 30 jugadores. Estamos aquí para dar lo mejor. Representamos una camiseta que para mí es la más grande. De una institución, el más grande de Colombia. Pero como digo, ya está bueno. Hay que hacerlo dentro del campo. Nos estamos preparando cada día para conseguir esos resultados que por ahí también sostengan al entrenador. Como te digo, esto es con resultados. Bien amigos, el bonus track. Lo prometido es deuda. Vamos con los golazos de Juan Fernando Quintero, que marcó diferencia sobre todo por la forma de definición. Le favoreció el hecho de que se estaba rematando para perfil zurdo desde el lado derecho. Y Juan Fernando Quintero, ahí está ese remate de media distancia. Miren cómo lo acomoda. Bueno, aquí se atraviesa Didier Moreno. Pero en esta jugada es mucho más clara la forma como remata Juan Fernando Quintero. Borde interno, la pelota hace la curva en el aire, en el espacio. Y se incrusta para el festejo en la práctica. Bueno sería, espectacular sería que Juan Fernando Quintero tuviera ese tipo de oportunidades de marcar también ya en la competencia. En los partidos oficiales de liga. Pero en la forma como viene jugando Juan Fernando en la parte posterior del equipo. Ahí muy pegado a la zona de volantes de primera línea. Va a ser muy complejo. El técnico tiene que darle posibilidades y él también tiene que inventarse. De acercarse un poco más a la zona de media luna. Lo que ahora llaman zona 14. Acercarse un poco más a eso para rematar con ese tipo de disparos. Claro que en un partido con las marcas que aplica en el fútbol colombiano muchos equipos. Va a ser difícil que tenga este tipo de chances. Pero goles tiene, calidad tiene. Lo que pasa es que aún no ha podido encontrar los socios ideales. Y de eso se trata. Que Junior tenga pequeñas sociedades. Es uno de los ingredientes que se requieren para mejorar. Tal vez ustedes en la caja de comentarios puedan hacer algún aporte sobre qué necesita Junior. Usted qué le compondría al Junior. Qué le arreglaría a lo que ha visto en esta seguidora de partidos en los cuales ha estado ausente el resultado. Y también el juego, el buen juego colectivo. Amigos, les agradezco mucho su atención. Les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal. Es totalmente gratuito. Lo recibimos con mucho cariño. Y también activar las notificaciones para que no se pierdan nuestros contenidos. Gracias por sus comentarios. Y gracias por sus me gusta o sus no me gusta. En caso de lo que haya sido. Hasta un próximo video. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal!